¡Hola! Estoy loco, estoy loco porque vienes, estoy loco porque, porque, este, que no vas a cobrar nada. No te preocupes, no te preocupes, por eso cobrar, eso, pero es más que, Polina, vengo, vengo a, no solamente a no cobrarte, sino además te vengo a dar dinero. ¡Un aplauso para Chabelo! Mira, te voy a regalar estos mil pesos. Gracias, ¿qué? No, 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 espérate, te voy a regalar, además traigo una manzanita aquí, te voy a regalar una manzana y mil pesos más. ¿Quieres una manzana? Sí. ¿Y además mil pesos? Sí. ¿Sí? Bueno, primero está aquí la manzana. Sí. He hecho una manzana para ti. ¿Me está? Mira. Chabelo. ¿Dónde? Madre, solo hay una. ¿Eres yo muy chiquitito, maestro? ¡No, maestro, ya! ¡Ya, maestro, ya! No, maestro, ya dije nada. Sí, esto fue el domingo pasado que estábamos en mi casa, mi papá, mi mamá y yo, y entonces de repente tocaron la puerta y entró mi padrino. Y entonces mi mamá me dijo, ¡Chabelo! Vete rápidamente al refrigerador y dale una cerveza a tu papá y una cerveza a tu padrino. Yo fui al refrigerador, lo abrí y dije, ¡Madre, solo hay una! ¡Bravo, Chabelo! Pero volviendo al momento en que Chabelo concluye aquella divertida media hora con Chabelo, podemos hablar de los inicios de En Familia y decir que siempre, buscando el entretenimiento familiar, un día ocurre el gran acontecimiento. Editorial Novaro, una empresa que hacía publicaciones infantiles, le propone hacer un programa que se transmitiera los domingos y que se llamaría En Familia con E.N. Y así, a la sombra de pensar en su propia niñez, Chabelo inicia lo que hoy celebramos juntos, el inicio del programa En Familia. En Familia con E.N. Con Javier López Chabelo. ¿Cómo fueron los inicios de este programa? ¿Cómo lo han disfrutado los niños y sus papás? Ah, después de mensajes, se los vamos a contar. Porque yo tengo muchas fantasías, no puedo hacer la realidad. Sobre todo, de un sueño y de muchas personas que se unen para realizarlo. Javier López no solo soñó en lo que podría ser un programa de televisión que uniera a la familia o que le entretuviera. Chabelo es el creador de un concepto que ahora está compuesto de los sueños de muchos niños y sus papás. Porque este programa no es estrictamente infantil. El 65% del público que asiste al programa son adultos. La estadística dice que de todas las personas que vemos entrar al foro de Televisa, por cada niño van cinco adultos con la ilusión de ver a Chabelo o de participar en su programa. Todos hemos realizado muchas tareas en nuestras vidas. Desde que somos niños, ese es nuestro objetivo. Cumplir con nuestras tareas. Ahora, imagínense que Chabelo y su equipo han tenido siempre una tarea que para ellos es la más importante de todas. Lograr que cada uno de nosotros prendamos la televisión todos los domingos a las 7 de la mañana en Canal 2 para disfrutar en familia. Esta tarea no es nada fácil. A lo largo del tiempo ha habido secretos que yo les voy a contar. Uno de esos secretos, sin lugar a dudas, es que Chabelo exalta el valor que para él es el más importante de nuestro país. El núcleo familiar. Esto es muy divertido y además es un acierto poder jugar a cualquier edad, seguir teniendo la capacidad de reír, de divertirnos, aprovechar la oportunidad de ganar premios y seguir estando en familia. Además, este programa no ha perdido su identidad al pasar de los años, no obstante la necesaria evolución que ha tenido con el paso del tiempo. La producción ha cambiado y se ha adecuado a las diferentes etapas. Maravilloso Mar. En su programa en familia con EM. Con el amigo de toda la familia, Chabelo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Este es su programa en familia con... ¡Familio! Yo soy Chabelo, amigo de todas mis niñas. Yo digo besitos y canto canciones y doy consejitos. En blanco y negro o a color. De manera sencilla o con efectos especiales, a pie o en algún vehículo, pero eso sí, siempre sonriendo, recibimos la llegada de Chabelo a nuestras casas, domingo a domingo. ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El verte, nos has llenado de tanto amor, de tantas ilusiones, de fantasía. ¡Gracias! Te mando millones de besos y te quiero mucho. Y de verdad yo me siento muy orgulloso de ser su amigo, de conocerlo y me siento más orgulloso de haber sido amigo de Chabelo y de seguirlo siendo. ¡Felicidades Chabelo! Parte del éxito de En Familia es que no solamente se trata de un programa infantil de concursos. Para muchos artistas, entre los que me encuentro yo, este programa significó la primera oportunidad de nuestras carreras. Sí, aquí tenemos la primera llamada. Vamos a ver de dónde viene. Bueno, ¿Buenos Chabelo? ¿Sí? ¿Quién habla? Blanca Luz, ahorita Blanquita. Blanquita Luz. ¿Cómo te va Blanquita? ¿Bien? Bien, gracias. Y uno de los feos que está en este programa, pero que conduce muy bien la sección de la provincia, es el señor Gustavo Ferrer. ¡Felicidades! Muy bien, por cierto, el señor Mago Frank y su conejo Plas, que estará con nosotros esta mañana. También, ayudándonos en la conducción de este programa, nos acompaña una vez más Eugenio Derbez. Nuestro compañero y amigo, el señor Daniel Martín, estará con nosotros. Son los cuates de provincia que ni más ni menos que conduce al señor Jorge Roberto Aguilera. Jorge Alberto Aguilera. Crecí muy rápido. Otro ingrediente indispensable para hacernos pasar un rato agradable es el buen humor. Y Chabelo nos arrebata continuas carquejadas y sonrisas a través de un humor sano, apto para toda la familia. La idea de mantener nuestra atención por medio de juegos, concursos, música y buen humor, son parte de la labor de En Familia con Chabelo. Ya que desde su inicio, nos ha demostrado que la televisión también puede unir y emocionar a la familia. Yo estoy confundida. Está confundido, sí señor. Puede que sí, puede que no. Está confundido. Puede que sí, puede que no. Sí, está confundido. Puede que sí, puede que no. Está confundido. Puede que sí, puede que no. 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 Ay, ay, ¿qué pasa ahí? Sí, no te comas eso porque sabe muy feo. Se está comiendo un pedazo de... Se está comiendo un pedazo... Entra, gracias María Felicidad ¿Ya me estás sentando? No se puede ni de hacer eso Vamos ahora con Chabel Gracias María Te mando a la escuela Le pongo su pancito a mi niño ¿Para qué? ¿Para que se falle de pinta? Para que agarren mal los consejos en la calle No, échame Quítate la cintura Espérate, espérate 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 ¿Te gusta los jatefixes? ¿Te gusta los jatefixes? Sí ¿Te gustaría catafixiar cosas? Sí ¿Sí qué? Sí, me gustaría catafixiar cosas ¿Qué? Sí me gustaría ¿Qué? Catafixiar casas ¿Catafixiar casas? No, aquí no damos casas A lo mejor un día Vamos a dar casas Y vamos a dar coches Y vamos a dar muchas cosas Bueno Por haber sacado el pez espada Te vamos a hacer este regalo ¿Quieres ver qué regalo es? ¿Quieres ver? Es tuyo ya Ya es tuyo Pero es muy bonito Creo que es muy bonito A ver qué te parece A ver qué les parece a ustedes Es un fabuloso Radio Radio